quienes ocupan las principales comisiones. Ya hay un presidente en culto, me parece. Ya hay un presidente en culto. Mariano, buenas tardes. ¿Cómo te va, Jan? ¿Cómo estás, Lourdes? ¿Cómo estás, Mariano? Muy bien. Lo que se puede esperar para las próximas semanas es un oficialismo avanzando a paso redoblado en la Cámara de Diputados. Este es el primer gesto de autoridad que dieron en el Congreso los libertarios con algunas sociedades en, bueno, innovación federal, el cordobesismo, en algunos bloques como el de Pichetto, por ejemplo. Es decir, que conformaron las principales comisiones, lo que vieron recién, lo que estaban mostrando recién Jan y Lourdes, es un poco lo que sucedió en la Comisión del Presupuesto y Hacienda. La primera comisión que se constituye para el trabajo parlamentario este año en las sesiones extraordinarias, la asunción de José Luis Spert, es decir, que Emilei ha bajado una orden política de avanzar rápidamente y con personajes duros, como, por ejemplo, José Luis Spert, un socio político de él, ubicado en las antípodas del kirchnerismo, presidiendo la Comisión de Presupuestos y Hacienda. Y ustedes recién, recién, el nuevo presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Fernando Iglesias. Si uno se pone a pensar, en el caso de él es del PRO, pero si uno se pone a pensar en un anti-kirchnerista, bueno, en la lista entra Fernando Iglesias. Por lo cual, estamos hablando de una nueva etapa en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Nación, con un presidente que después de algunas dudas, indefiniciones, y de haber querido iniciar un diálogo que no prosperó, bueno, evidentemente avanza a paso reglado también en la conformación de las comisiones. Bien, vamos al origen del conflicto, Mariano, que tiene que ver con la composición y la representación de las minorías, en este caso, porque no hay mayorías. ¿Qué sucede? Desde Unión por la Patria reclamaban algunas presidencias y mayor peso en cada una de las comisiones. Sí, así es, lo que pasa es que Unión por la Patria hacía la cuenta basada en el sistema DONT, pero por bloques. Y lo que ha pasado en las últimas semanas es que se han armado interbloques, por ejemplo, el que tiene en sociedad Pichetto con la coalición cívica, con los cordobeses, que reclamaron mejores lugares. Eso, digamos, le vino muy bien a Martín Menden, el presidente de la Cámara de Diputados, que puede armar un sistema DONT, pero no a partir de los interbloques, solos, Unión por la Patria es la primera minoría, el bloque más importante, pero bueno, hay otros que se reúnen en sociedad y alteran esa conformación del sistema DONT. Esto lo aprovechó muy bien Martín Menden, decía, después de algunas dudas, pero en la primera sesión de la Cámara de Diputados lo que había sucedido es que se habían asociado de manera insólita para lo que venía pasando en la política argentina, Unión por la Patria y el PRO. En el medio pasó la conformación de los nuevos interbloques y ahora los números cambiaron. Hoy se vio ya en la Comisión de Presupuestos y Hacienda. Esta es la historia de lo que sucedió hoy. Hacer referencia a que hubo quizás hasta un aprendizaje, ¿no? En esa sesión inicial donde se designaron a los diferentes vicepresidentes. Incluso me tocó estar en esa cobertura en el Parlamento, que no entendíamos los nuevos bloques, las nuevas alianzas, no entendíamos quién estaba con quién, ¿no? Pero creo que de a poquito empezamos a entender, ¿no? Ahora cómo van a ser los nuevos apoyos que va a tener el gobierno de Javier Milei, en este caso el PRO más radicalizado, más vinculado a Mauricio Macri y Patricia Bullrich y también algunos sectores del EX. ¿Podemos hablar de un EX juntos por el cambio? Yo creo que sí, ya se puede hablar de un EX juntos por el cambio a partir de que están los bloques separados, por un lado el PRO, por el otro lado la UCR, por el otro lado la coalición cívica. Es decir, los partidos fundantes de Juntos por el Cambio no están más unidos. Yo creo que sí, ya se puede hablar de un EX juntos por el cambio y que ahora se definen un poco más por cercanía o menos cercanía al presidente Javier Milei. Vos decías recién, costó comprender al comienzo la conformación de los bloques, al propio presidente de la Cámara le costó comprender. Recordemos que es un expresidente inexperto, que recién viene de la política riojana, que es más chica, y pasa a manejar nada menos que la presidencia de la Cámara de Diputados. Ahí hay un personaje que para seguir con atención, que es Lule Menem, también integrante de la familia Menem, que tuvo contactos con la Casa Rosada en los últimos días. Algunos dicen que Martínez y Policía Bueno, Lule y Policía Mano. Y avanzaron en una solución, yo te diría, Jan, que es una solución a lo peronista. Es decir, a mano las listas, a mano la comisión, y si se queja la oposición, que se queje. La paradoja es que es ahora el peronismo que está reclamando por las formas republicanas. Claro. Cuando manejó la Cámara... Se invirtió la tendencia histórica. No, exactamente, no hacía mucho al respecto. Te quería preguntar sobre los tiempos legislativos, ¿no? Recién hablábamos con Lourdes y con Jan con respecto a qué puede suceder en las próximas semanas. Las sesiones terminan el 31 de enero. El gobierno está apugnando para que se sancione, sobre todo la ley ómnibus, la matriz, ¿no? La gran reforma que busca el gobierno en términos hasta incluso económicos para cumplir las metas de Luis Caputo. Pero sabemos, ¿no? Que los tiempos apremian, que hay que conformar comisiones, se tienen que tratar en cada una de esas comisiones y que lleva tiempo que cada uno de los proyectos lleva al recinto, ¿no? ¿Llegamos con los tiempos hasta el 31 de diciembre? Yo creo que el oficialismo lo va a intentar, Jan. En esta primera reunión de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, expert, en medio de la polémica, cierra la comisión diciendo la semana que viene lo juntamos de vuelta. Esto de juntarse de vuelta es una semana, la segunda semana, la tercera semana piensan emitir dictamen y ya quieren ir al recinto. Algunos barajan la fecha del 25 de enero. Evidentemente la CGT tenía el dato de que el oficialismo quería aprobar la ley rápidamente porque fijó el paro nacional para el 24 de enero. Es decir que el oficialismo va a avanzar a paso redoblado. Hay que ver si le dan los tiempos. Finalmente, porque hay algunos socios políticos aspiracionales del oficialismo, como por ejemplo el radicalismo, que quisieran abrir un poco el proyecto de ley, que no se vote todo a paquete cerrado, y eso podría obligar al gobierno a tener que prorrogar las sesiones extraordinarias y llevar toda la discusión a febrero. Ahora, Mariano, primero lo rebautizaste a Pablito Corzo, le decís Jan, pero no importa. No me gusta corregir al aire, no me gusta corregir al aire. No pasa nada. Segundo, te quería preguntar, vos pensás que la actual oposición puede estar ahora jugando también con los tiempos, esperando que la corte se expida en el mes de febrero? Bueno, la especulación del peronismo, de los sindicatos, de la CGT, de algunos gobernadores, es decir, de los distintos actores institucionales del peronismo, es que la justicia avance antes que el Congreso. Es decir, demorar la discusión en el Congreso para posibilitar que la justicia tenga una resolución antes. Digamos, medio que esa estrategia fue perjudicada por el aviso de la corte de que no pensaba habilitar la feria para tratar los... Por ejemplo, el pedido del gobernador de La Rioja, Quintela, digamos que es un pedido de competencia originaria. Una provincia va directamente a la corte a plantear sus demandas. Pero dado lo que viene sucediendo, me parece que se va a emparejar la cuestión. El oficialismo va a acelerar en la Cámara de Diputados y también en la Cámara Laboral. En el foro laboral ya hay dos fallos, no uno, dos, respecto de abrir la feria para tratar las medidas cautelares de la CGT y la CTA. Eso en algún momento tiene que terminar en la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuáles serán los tiempos? ¿Cuál llega antes? Evidentemente va a ser la pulseada de todo este verano. Bien, Mariano, quédate con nosotros. Compartimos juntos otras de las perlitas. Otro de los momentos tensos, repetimos, primer escándalo del año en Diputados con respecto a la composición de las comisiones clave, en este caso Presupuesto y Hacienda. Esto pasaba. El diputado Espert acusó, llamó intimidantemente a cárcelo bala contra la diputada Miriam Bregman y el diputado Nicolás del Caño. No tiene la mínima propiedad, siendo aparte un monobloque, por lo cual ni le correspondería estar si se aplica el sistema DON para las comisiones. Pero además es un diputado que llama a ejercer directamente la violencia sobre otros diputados. Señor diputado Castillo, usted no tiene uso de la palabra porque todavía no le corresponde. Así que sigue expresándose como quiera. Le cortaron el micrófono a Castillo, diputado de la izquierda, en este caso. Es una perlita en este caso, pero está bueno analizar detrás de lo que decía Castillo, haciendo referencia a que José Luis Espert forma parte de un monobloque, ¿no? Es avanza libertad, a diferencia de la libertad avanza de Javier Milei. Pero de todas formas, en esta composición nueva que decías, Mariano, cambia el peso específico del oficialismo. Bueno, Espert es monobloque, pero asociado con la libertad avanza, los 30 y pico de diputados que responden a Javier Milei directamente. También por eso está centrado ahí José Luis Espert. No es solo un simple diputado, sino que es ahora un aliado fundamental del presidente de la nación. Aunque por lo que vimos en la comisión, también habló Castillo quejándose de Espert, pero por lo que vimos en la comisión, la voz más disruptiva, más propia de Milei en esa comisión va a ser el diputado Berti Berengas Lynch, que es el que tiene un poco el espíritu político libertario, que habló de la decadencia en que sumió el país, según lo dijo el diputado, el kirchnerismo. Es decir, que ya identifica claramente al kirchnerismo como oposición y se para en un eje que es el que está pidiendo el presidente Milei, que como diputado también fue disruptivo. Se lo veía muy poco en las comisiones, pero los discursos en el recinto eran incendiarios. Exactamente. Fernando Iglesias, José Luis Espert, son dos pesos pesados, lo decía recién Lourdes, ¿no? Muy importantes como aliados para el gobierno en esta minoría que aparentemente tenía en el inicio, que empieza a modificarse en cuanto a los apoyos. Y quería preguntarte justamente con respecto a eso, ¿no? Cuando llegue sobre tablas la IE Omnibus, veremos si sucede este mes o quizás en una prórroga de las sesiones extraordinarias, ¿cuánta convalidación puede llegar a tener? Teniendo en cuenta que la primera minoría sabíamos que era Unión por la Patria, que ya rechaza de cuajo, pero tenés esta coalición federal, si mal no digo el nuevo nombre del interbloque liderado por Pichetto, que dijo que no va a votar a Libro Cerrado. Sí, Innovación Federal, Pablo, entre otros, ¿no? Digamos, lo que hay que ver aquí es que lo que acaba de suceder hoy es que el oficialismo logró dar vuelta a la taba. Es decir, si hasta ayer estábamos analizando que estaba en una posición de debilidad, porque no podía conformar las comisiones, hoy constituyó las comisiones, puso presidentes afines al presidente Javier Milei y está formando mayorías como para emitir dictamen durante enero, por lo menos ese es su objetivo. Ahora el desafío quedó del otro lado, Pablo, quedó del lado del peronismo. El peronismo tiene que demostrar que no va a quedar solamente con la izquierda como aliado político, digamos, porque eso no le va a alcanzar para rechazar ni en el DNU llegado el caso, ni tampoco en la ley ómnibus. Los votos no le dan. Entonces, habrá que ver si el peronismo, a la inversa de lo que venía siendo ahora el oficialismo, puede dar alguna señal de que está abierto al diálogo político. Y esto es todo un tema porque cuando era oficialismo no estaba muy abierto el diálogo político que íbamos. Y a las formas republicanas tampoco. Claro. Si puede cauterizar esas heridas en términos rápidos. Yo creo que por eso también Milei dio la orden de avanzar rápidamente sabiendo que el peronismo dejó muchos heridos en su paso por el oficialismo. Sí, en el río revuelto ganancia de pescadores en este caso hasta que no se consolide nuevamente el peronismo. Hablando de pescadores, justamente le quería preguntar a Mariano si sabés cuáles van a ser o qué intenta hacer el gobierno en estas modificaciones a la ley de pesca después de la queja de los gobernadores. Bueno, hay una discusión abierta, aunque el vocero Manuel Adorni ha negado en la conferencia de prensa que haya internas en el gobierno. Hay una discusión interna en el gobierno respecto de cómo proceder con distintas cuestiones que están de regulaciones que están en el paquete de ley Omnibus y en el propio DNU. Hay funcionarios más favorables a no tocar a determinados sectores, como por ejemplo el sector de la pesca, que están escuchando a gobernadores como Ignacio Torres o a intendentes y otros que dicen no, hay que avanzar en forma definitiva con la desregulación de la economía, aunque eso implique que ciertas empresas o pymes del sector pesquero queden perjudicadas. Es una discusión abierta, va a haber reuniones durante esta jornada, mañana también, para ver cuál es la futura definitiva del gobierno, pero tiene un problema ahí la Casa Rosada. Es dirigentes del PRO, que fueron sus socios políticos para ganarle el balotaje a Sergio Massa, se están oponiendo a determinadas cuestiones y eso puede tener algún buen político en el Congreso. No son solo los gobernadores los que están hablando, puede pasar algo en el Congreso de la Nación respecto de los diputados del PRO que no se aliguen tan automáticamente con el gobierno nacional. Por lo cual, evidentemente, hay un interlocutor que tienen, de Guillermo Francos, el es ministro del interior, pero por otro lado, hay posturas mucho más firmes en el gobierno, más intransigentes, diría yo, el jefe de gabinete, Nicolás Pose, o el asesor estrella de estos días, que es Federico Estorzenegra. Quisiera preguntarte, Mariano, con algo que quizás pasó por detrás, pero creo que es muy importante con respecto a la imagen del gobierno. Históricamente, lo decíamos, Javier Milei, contra la casta se ufanaba de no ser político, de ser un outsider que venía por fuera del sistema, de no querer repetir las formas de la política tradicional. Pero en la reversión de las últimas horas, con dos quizás derrotas, con respecto a la justicia, el DNU y cambios y búsqueda de apoyos, quizás terminó entendiendo las reglas del juego del sistema republicano y la búsqueda del diálogo y, por ejemplo, la rosca política, en este caso, en el diputados. Sí, sí. Hay una cuestión ahí también, Pablo, que es, vos hablás del sistema republicano, estoy de acuerdo, pero muchas veces los oficialismos llevan al límite los mecanismos de ese sistema, ¿no? Digamos, ¿qué es lo que empezó a hacer hoy el oficialismo en la Cámara de Diputados? Interpretando el sistema adont como le convenía y no como fue votado en las elecciones. Está dentro de lo legal, está dentro de lo legal. Lo está llevando al límite también. Entonces, digamos, yo te diría que la imagen del gobierno, al gobierno o al propio presidente de mi ley, tal vez no se lo ha votado tanto para defender los mecanismos del procedimiento republicano, sino para resolver problemas. Ese electorado, el del procedimiento republicano, era más del PRO, de Patricia Bullrich, de la UCR, digamos, que son los que venían levantando esa bandera durante todos los gobiernos kirchneristas. Bueno, digamos, no los eligieron a ellos como los principales líderes de la oposición, sino que le dijeron, bueno, ustedes acompañen. Están acompañando, Patricia Bullrich está acompañando, es ministra y es tal vez la figura más decidida de apoyo a Javier Milei desde el PRO. Pero bueno, Javier Milei está en una etapa que tienen que empezar a resolver. Y evidentemente, con lo que hizo Victoria Villarroel en el Senado, configurando comisiones sin dialogar demasiado con el kirchnerismo, prácticamente nada. Lo que acaba de hacer Martín Mene, bueno, están dando una muestra, un gesto de autoridad de que están decididos a avanzar, yo te diría, dándole al peronismo una dosis de su propia medicina. Cierro con eso, ¿no? Creo que firmo al pie en este caso, Mariano. Muchísimas gracias. Gracias, Pablo. Que tengas buena tarde. Abrazo grande. Y nos quedamos con el tema político, sobre todo en la Cámara de Diputados, con la conformación ahora de otra comisión importante, Asuntos Constitucionales. Carla Ricciotti, buenas tardes.